Lady Gaga y Justin Bieber son algunos de los jóvenes más influyentes según la revista Forbes. Hola queridos amigos, soy Luis Alberto, bienvenidos a TV Hollywood. Los cantantes figuran en la lista 30 menores de 30 que destaca el poder de jóvenes en diferentes categorías. Lady Gaga y Justin Bieber son dos de los cantantes más populares y poderosos de la industria musical y es por esto que la revista Forbes los incluyó en la lista 30 menores de 30 que destaca la influencia de 30 jóvenes que no ha pasado las tres décadas. El editor ejecutivo de Forbes indicó que aunque muchos personajes de la lista son famosos a nivel mundial, otros son reconocidos en áreas más específicas. La revista también hace un listado de rostros menos conocidos en categorías como energía, arte, diseño, entre otros. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno amigos, no olviden de dejar sus comentarios y suscríbanse en nuestro canal en YouTube para que estén al día de todo lo que sucede en el ambiente artístico. Gracias por vernos una vez más en Clever TV.